Miren amigos, también me encontré esto que fue traído desde Aposol Zacatecas, es un licor hecho a base de guayabas, la marca es Mujer Cascana, hecho en Jalpa Zacatecas, hay este número de teléfono y es un producto de guayaba, como les digo, me costó creo que 23 pesos, ese es el precio, traje la botellita más chiquita. Les cuento que un día iba al Teatro del Pueblo en Juchipila Zacatecas y te revisan las bolsas antes de entrar, me la revisaron y lo primero que sacaron fue la botellita y pensé que me la iban a quitar, pero le dije no me la voy a tomar, yo nada más la compré para recuerdo y me dijeron pásele, pásele señorita y pues aquí está, llegó a su destino final acá a Estados Unidos desde Aposol Zacatecas, lo compré cuando fuimos a visitar a Doña Vicky. Y a Don Juan Ibarra de Aposol. Aquí me tienen cansada todo el día editando videos.